Reivindicamos que la empresa venga a negociar un convenio, porque por un lado nos dice que está caducado y por otro se niega a negociar otro. Y mientras tanto lo que son los beneficios sociales y estas cosas no lo mantiene y los cobros, pero no quiere negociar uno nuevo, dice. Desde 2018 estamos así. La situación con esta empresa viene desde hace 10 años, que tiene un solo objetivo, la dirección de FCC en Zaragoza solo tiene un objetivo, que es aniquilar las condiciones de los trabajadores y echar atrás el pacto laboral que está por encima del convenio estatal. Y en eso estamos, resistiendo a cara de perro, por decirlo de alguna manera, desde hace 10 años, con despidos de delegados del comité, con intentos de bajar las condiciones al convenio estatal, que supondría una rebaja entre un 15 y un 20% las condiciones de los trabajadores. Y, como estaba diciendo, esto viene de hace 10 años, pero estamos en la misma situación. Hemos conseguido los últimos 10 años de crisis a nivel mundial, de mantener todos los puestos de trabajo, de mantener las condiciones laborales y sociales que veníamos teniendo en los últimos 25 años. Eso sí, nos ha costado dos huelgas indefinidas, un montón de movilizaciones, un montón de paros, pero hemos conseguido seguir adelante y mantener los puestos de trabajo, como decía, y las condiciones de los trabajadores. La parte del salario, que lo tenemos congelado desde el 2018, que lo denunciamos ya para poder sentarnos a negociar, y la empresa nunca ha querido negociar, nos están regulando los asuntos propios, que son permisos nuestros, los retribuidos, con el grupo de vacaciones, cosa que eso no viene estipulado en ningún lado. Nos están puteando en lo de seguridad y salud, que el médico, por ejemplo, de seguridad y salud, hace y deshace todo lo que quiere cuando solo tiene que aprobar una cosa. Es el servicio médico que tenemos aquí en la empresa, no hacen más que intentar camuflar, que es lo que pasa en casi todas las empresas, camuflarnos accidentes y mandarnos a la seguridad social. Entonces luego tenemos que ir a poner determinación de contingencias, a denunciar o a hacer cosas así. Muchos compañeros, sobre todo en itineres y en bajas que son musculoesquelétricas, que son de lumbagos y cosas de dolores de brazos o lo que sea, esto nos lo putean mucho, el servicio médico. Ha habido algún compañero que se ha jubilado con un problema en un brazo y no pudo demostrar que era un origen laboral, porque claro, si te lo mandan a la seguridad social y tú no dices nada, pues ahí te lo comes tú. Y si deriva en una jubilación o una incapacidad, no es origen laboral y pierdes un montón de pasta que estarías cobrando de la otra manera. Aparte de la situación de la huelga por motivos laborales, se ha juntado también que desde el 1 de enero del 2018 está en licitación el nuevo contrato de parques y jardines que está bloqueando la patronal, entre ellos FCC, porque introduce numerosas cláusulas sociales y laborales pioneras en el Estado español, como garantizar, prohibir que se minoren las condiciones de los trabajadores, prohibir la contratación por empresas de trabajo temporal, medidas de género, planes de igualdad, incorporación de la mujer, fomentar y puntuar a las empresas que más contratación indefinida aporte al nuevo contrato, planes de conciliación familiar, etc. Son unos pliegos que garantizan los derechos de la plantilla y que mejoran los aspectos sociales de los trabajadores y de las trabajadoras y la empresa sigue, tanto FCC como la gran patronal de jardinería, ASEJA, vienen durante este año y medio bloqueando la introducción con recursos al TACPA, etc. Entendemos que esto es un ataque claro directo a la ciudad, no solamente a los trabajadores, sino a la ciudad, porque el nuevo pliego de condiciones, aparte de garantizar los derechos de los trabajadores, mejora medioambientalmente y en personal y en medios lo que sería el mantenimiento y la limpieza de las zonas verdes. La empresa, tuvimos una reunión en el SAMA en la mediación el viernes pasado y la empresa, aparte de negarse a negociar, nos amenazó con que podría ser una huelga ilegal, por lo cual, consiguiente, despido del comité de huelga. Esas fueron sus únicas palabras que tuvimos en el SAMA con ellos. La semana pasada en la reunión en el SAMA, en el servicio de mediación, la empresa ya amenazó directamente con denunciarnos con huelga ilegal, con todas sus consecuencias, que hay que explicar que las consecuencias de una huelga ilegal supondría el despido del comité de huelga y de todos los trabajadores y trabajadoras que participan activamente. Esto es una constante, desde hace 10 años siempre amenazan con que es una huelga ilegal, con llevarnos a los tribunales, con despidos, saben que no otros, vamos a seguir adelante, esto es una huelga estrictamente laboral, por conseguir mejoras para los trabajadores y las trabajadoras y así se lo hemos dicho, si se atreven, que lleven a los tribunales, que tomen las medidas que consideran, que la plantilla reaccionará como ha reaccionado siempre, endureciendo las movilizaciones hasta conseguir que el derecho a la huelga exista y sin dar un paso atrás, que es lo que venimos haciendo siempre. Empezamos con los paros en el mes de mayo del año pasado, con el mismo motivo, y la empresa no se quiso sentar a negociar y ahora hemos vuelto a retomar otra vez los paros para que la empresa se quiera sentar a negociar. Desde el 2018 estuvimos de abril y mayo de paros parciales, con diferentes concentraciones, diferentes movilizaciones, diferentes mesas informativas en los barrios de Zaragoza para explicar un poco la situación a los vecinos y a las vecinas, y ahora hemos vuelto a la asamblea, decidió convocar otra serie de paros parciales durante el mes de marzo, que es lo que vamos a llevar todos los martes y todos los jueves, de 10 y 20 a 1 y 20, y al final del mes de marzo convocaremos otra asamblea y depende de cómo esté la situación, pues endurecerán las movilizaciones o lo que la plantilla decidamos en la asamblea, como siempre hemos hecho. Estamos aquí concentrándonos en el TACPA y aquí en el ayuntamiento a meter presión para que salga el pliego nuevo, que esa es otra de las condicionantes que tenemos, como está el pliego sin adjudicar, las empresas han denunciado y se está prolongando el concurso de la contrata, que es una de las excusas que nos da la empresa para no negociar el convenio nuevo. Ahora estamos en la situación que supuestamente el estado de crisis, los recortes del ayuntamiento a las contratas ya han parado, se está aumentando el presupuesto y la empresa desde 1 de enero de 2018 no se niega a negociar ningún nuevo convenio, ninguna nueva mejora con los trabajadores, por consiguiente está, llevamos un año y medio ya con las condiciones laborales, sociales y económicas congeladas y no es poco con eso que la dirección de la empresa lleva todo el año amenazando con bajarnos otra vez al convenio estatal y por tanto reducir en un 10, un 15% las condiciones de los trabajadores. No solo les vale con amenazar, con intentar recortar a la plantilla esa política del miedo que lleva constantemente la dirección de la empresa, sino que se está viendo como durante el año 2018 y principios del 2019 la empresa está facturando un 30% más al ayuntamiento los costes de lo que es la conservación y la limpieza de las zonas verdes. Por terminar, mientras la empresa está ganando un 30% más, está intentando recortar los derechos de los trabajadores. Por tanto, nosotros lo tenemos claro. Esta empresa no es bienvenida a esta ciudad porque su único objetivo es intentar precarizar las condiciones de los trabajadores de esta ciudad y a su vez deteriorar, seguir deteriorando el estado de las zonas verdes y del arbolado que tanto están criticando las asociaciones de vecinos y los vecinos y las vecinas de esta ciudad. A ver si se adjudica una nueva empresa o nosotros esperamos que sea otra empresa porque estamos hartos de ella, estamos hasta los huevos de ella que no nos dejan vivir ni trabajar y si es esta pues que negociemos también un buen convenio. Que la empresa quiera hacer es hacer todo lo que quiere dentro del trabajador, cosa que el comité no está dispuesto a tragar con todo eso. La empresa quiere que seamos unos sumisos de la empresa con todas sus leyes y todas sus formas de actuar, cosa que nosotros eso no lo vamos a aceptar ni ahora ni lo aceptaremos nunca. Va a costar mucho que la empresa mueva ficha pero nosotros no solamente vamos a intentar conseguir esas mejoras sino que queremos visibilizar en la ciudad que este tipo de empresas no pueden llevar la gestión de un servicio público. O sea, una empresa que como te decía al principio, lo único que pretende desde que llegó a la gestión del servicio de parques y jardines es precarizar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y realizar un pésimo mantenimiento tanto al arbolado como a las zonas verdes, no creemos que sea justo que una empresa gestione un servicio público. Por eso siempre hemos apostado por la remunicipalización. Pero no sabemos si conseguiremos algo de mejoras económicas o sociales, que no sabemos si lo conseguiremos en estos próximos meses pero tarde o temprano se volverán a conseguir como ha pasado en años anteriores. Queremos decir a la ciudad que fomento construcciones y contratas, estamos detectando los economistas de servicios públicos, los técnicos municipales, que está tratando de cobrar a la ciudad de Zaragoza cuestiones que absolutamente nada tienen que ver con el mantenimiento y el cuidado de las zonas verdes de nuestra ciudad. Ahora entendemos cómo la certificación aumentaba del millón al millón trescientos mil euros. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ejemplos muy significativos. Aquí tenemos una factura que FCC nos ha tratado de cobrar, que como saben no ha cobrado de momento nada, que es una factura de un restaurante de Madrid capital con menú de anchoas de Santoña y menú de chuletón que tratan de cobrar a la ciudad de Zaragoza. Esto absolutamente nada tiene que ver con la prestación del servicio de parques y jardines. Se las puedo facilitar después. Fomento construcciones y contratas, restaurante en la ciudad de Madrid, menú de chuletón, anchoas de Santoña y dos euros treinta de propina. Estas son las facturas que nos está pasando Fomento Construcciones y Contratas para que les paguemos por el mantenimiento de las zonas verdes. La semana pasada decíamos que eran unos sinvergüenzas. Vamos a mantenernos en que son unos sinvergüenzas. Y que desde luego esta factura y otras muchas que estamos encontrando, Fomento Construcciones y Contratas no las va a cobrar. Ya se lo anunció, no las va a cobrar. Es una sinvergonzonería que en una ciudad como Zaragoza, con vecinos y vecinas que pagan sacrificadamente sus impuestos, sus impuestos estén yendo no al mantenimiento de las zonas verdes, sino a pagar menú de chuletones y anchoas de Santoña. Nos parece una sinvergonzonería esto. ¡Gracias!